Y es en honor a la Virgencita del Perpetuoso Corro Sábado 28 de Julio, en el local frente a la Capilla, San Nicolás, Supe Pueblo Desde Lima llegan los únicos, los auténticos El Grupo Internacional Original Alegría Original es alegría, alegría es original Del gran compositor Víctor Guzmán Condeso Adiós, adiós amor, adiós para siempre Y tal es asomido, escenario gigante, noche de éxitos, noche de clásicos Evento garantizado por la Comisión de Fiestas Regalos, CDs, póster, llaveros y más Este sábado, sábado, sábado 28 de Julio Frente a la Capilla, en San Nicolás, San Nicolás Supe Pueblo, 8 de la noche Virgencita del Perpetuoso Corro Esta es tu fiesta Desengancho, muerto y casado Soy su perigua ¡Bravo!